Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La reflexión de hoy se titula Sola Scriptura. El movimiento de la reforma que marcó el siglo XVI permitió recuperar con base estricta en la palabra de Dios lo esencial de la doctrina cristiana. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Este primer lema nos interpela aún hoy, solo la escritura. Muchas voces se escuchan, cada una de las cuales presenta su propia verdad. Difieren, evolucionan y a veces se contradicen. Es difícil saber qué creer. La verdad es solo una cuestión de punto de vista. Ahora, esto no es muy tranquilizador, pero hay una voz que no ha cambiado durante siglos, la de la Biblia. Su autoridad, su actualidad, la forma en que responde a las preguntas y a las necesidades humanas, su carácter profético, todo esto nos hace reconocer en ella la voz de alguien que está por encima de todo y de todos. Una voz que solo puede ser la de Dios. Vale la pena prestar atención a lo que Dios dice. Sería imprudente negar su mensaje, añadir nuestras opiniones personales o tomar solo lo que nos conviene. Amigo que nos escucha, le invitamos a leer la Biblia con sencillez, sin ideas preconcebidas, sin detenerse por lo que podría sorprenderle o aburrirle al principio. Si la lee con la confianza de que Dios habla a través de ella, será para usted un libro vivo. Su inestimable valor y autoridad le serán evidentes. La Biblia es la verdad, el libro de Dios que conduce a Dios. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!